La estrategia que estamos diseñando es trabajando más en el tema de prevención y estamos trabajando en la construcción de un hub de ciberseguridad en la ciudad de Manizales y empezar a desarrollar aplicaciones y soluciones más innovativas a la ciberseguridad. Uno de los propósitos nuestros es la educación. Queremos anunciar que vamos a conectar varias escuelas y colegios con internet satelital y con internet de alta velocidad. Hoy vamos a entregar, trajimos 355 computadores. Estos computadores ya los jóvenes se lo pueden llevar para la casa. Les agradezco a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes la votación de este proyecto de ley, que todavía no es ley, faltan tres debates, es apenas el primero. Y eso va a facilitar procesos como la transparencia, como la toma de decisiones basadas en datos y sobre todo garantiza la seguridad y la interoperabilidad. Hoy le anunciamos al país esta alianza entre Google y el Ministerio de las TIC y Colnodo para anunciar 10.000 becas para 10.000 colombianos que puedan y quieran participar en cursos de industria, certificados de industria en dos temas de actualidad mundial, como son la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Nos alegra mucho que de verdad podamos haber hecho realidad este compromiso. Y sobre todo porque esta aplicación es el verdadero ejemplo de lo para que sirve la tecnología. Si Cartagena quiere estar en el centro del mundo, tiene que estar aquí. Aquí es donde tiene que estar Cartagena. Hoy el mundo, insisto, se mueve a través de aplicaciones. ¡Gracias!